¿Qué es la señora Isabel Estanciola? ¿Qué es la señora Isabel Estanciola? En donde fue atendida en calidad de supuesta víctima, el proceso se atendió por el delito de lesiones personales y amenazas telefónicas, toda vez que la señora Estanciola decía y aseguraba que era amenazada por una persona con quien mantenía una relación de afinidad. Y además uno de los imputados del caso de escuchas ilegales, razón por la cual ella temía por su seguridad personal y psicológica. Reiteramos que la misma no estaba vinculada a los hechos investigados de escuchas telefónicas, ni tampoco por el caso de sustracción de estos efectos. En efecto, yo, David Díaz, a pocos días de asumir el cargo como subsecretario general de la propia Bolivia General de la Nación, Es decir, el día domingo 4 de enero del año 2015, recibí una llamada telefónica del periodista Álvaro Alvarado, donde solicitaba la atención por parte del Ministerio Público a la señora Estanciola, por ser posible víctima de un delito, lo cual coincidió con la petición que le realizaba al secretario general, Orlando Rodríguez, la ex presentadora de noticias de Televisora Nacional y abogada Edna Jaramillo. Por lo tanto, tal y como consta en los registros de atención ciudadana de la Procuraduría General de la Nación, la señora Estanciola se presentó a la institución el lunes 5 de enero del año 2015, a las 8 y 3 de la mañana, en compañía de la mencionada abogada Jaramillo. En consecuencia, atendimos a la señora Estanciola y se le pidió que brindara la información sobre los hechos, a los cuales era víctima. La señora Estanciola describió que fue objeto de amenazas telefónicas, agresiones verbales y todas procedían o eran producto de su relación con uno de los imputados del caso Escuchas Ilegales. Manifestó sentir temor por su seguridad y la de su hijo. Continuó refiriendo que este sujeto era hábil en el manejo de armas de fuego y que era una persona muy peligrosa. De manera que su relación con el caso de Escuchas Ilegales básicamente era con uno de los imputados, más no con los hechos de esta investigación. En este sentido, es importante señalar de manera categórica que es falso que el secretario General Rolando Rodríguez y mi persona haya coordinado una entrevista con algún periodista en particular o con algún medio de comunicación. Que es falso que se prometió cualquier tipo de protección a cambio de alguna declaración o entrevista con algún medio de comunicación. Gracias.